Ahora voy a saludar a Joaquín Lepelei, que nos tiene toda la información del séptimo arte. Joaquín, buenos días. Muy buenos días y también para todos los televidentes que nos acompañan en Amanece Colombia. Y tenemos una invitada muy especial, Gilma Rubio, de la Embajada de Francia, quien nos va a hablar un poquito sobre la fiesta, el festival de cine francés que se presenta en Bogotá y en varias ciudades aquí en Colombia. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Sí, quiero hacerles una invitación muy especial al 15 Festival de Cine Francés. Cuéntanos un poquito en qué ciudades va a pasar este festival. En efecto, bueno, este festival tiene un gran cubrimiento. Vamos a tener 19 ciudades en todo Colombia. Iniciamos nuestro recorrido en Bogotá. Ya vamos terminando. Iniciamos nuestra segunda semana y posteriormente iniciamos un recorrido en Medellín, Cali, Barranquilla, Santa Marta, Valledupar, San Gil, Pasto, Tunja. Bueno, vamos a estar en muchas ciudades porque esa es la idea. Qué bonito. Bueno, y cuéntanos un poquito de qué tipo de películas se van a presentar y se están presentando en el festival. Bueno, tenemos precisamente para todos los gustos y la idea es que vamos a tener varias secciones. Entre esas secciones tenemos una temática muy especial que es luz sobre el cine femenino. Hemos querido precisamente enfocarnos en esta mirada de la mujer, desde la parte creativa, desde la parte de realización. Y pues también tenemos un homenaje a Rashid Boucharev, un director franco argelino, que nos trae, pues bueno, la idea es que vamos a tener como un recorrido muy interesante de toda su obra. De igual manera, pues tenemos películas inéditas, películas que están en estreno en Colombia, que hay que aprovechar para poderlas ver. Bueno, también tenemos una parte que es la fiesta de animación. Entonces hay que estar allí, muy pendiente de estos largometrajes de última producción. Posteriormente también tenemos una parte que son los clásicos de siempre. Claro. Los clásicos. Y algo que hemos denominado comedias cultas. ¿En dónde se va a presentar aquí en Bogotá? En Bogotá tenemos seis salas de cine. Estamos en Cine Tonalá, en la Cinemateca, Cine Colombia Avenida Chile, Calle 100, Cinema Paraíso. Y pues bueno, con estas salas esperamos que sigan disfrutando del Festival de Cine Francesco. Precisamente ahí teníamos imágenes de una de las películas que hace parte de esta presentación tan importante, que es Mi Amor, una película que trae a Emanuel Becotte y a Vicente Cassell, una película que estuvo nominada a La Palma de Oro de Mathieu Lebusco y que nos habla sobre el amor y el desamor. Sí, esta gran directora tan emblemática, Maywen, nos trae esta historia de amor como tan, tan, tan sentida, de esas historias donde el amor pasa desde la felicidad hasta el desgarramiento de todos los sentimientos de una mujer y también pues del hombre. Una gran producción con grandes actuaciones, tanto de Van St. Cassell como de Emanuel Becotte. Y otra de las películas para que la gente pueda ver que no hace parte del Festival de Cine Francesco, pero que llega a todas las carteriales, es Miss Perigree y los niños peculiares. Una película para toda la familia que nos va a traer una historia bien interesante. Esta producción nos cuenta las aventuras de Jake, quien descubre un lugar maravilloso, que es un refugio secreto donde conviven unos niños muy peculiares. Una película del director Tim Burton y pues la invitación, tenemos cine francés, tenemos cine norteamericano y por supuesto la mejor invitación es para que la gente vaya a cine este fin de semana. Eduardo, sigo con usted. Joaquín, muchas gracias, ya lo saben, fin de semana de cine.